¿Cuál es la existencia de aire en nuestro tórax? El neumotoras es la existencia de aire en nuestro tórax. Eso se produce porque el pulmón se rompe en algún lugar y produce esa salida de aire a la cavidad pleural. Para que nos hagamos una idea gráfica, el pulmón lo podemos comparar a un globo. Un globo cuando se pincha se produce pérdida de aire y este aire, en el caso del hombre, del humano, va a la cavidad pleural, es decir, al tórax. Las dos causas principales por las que se producen neumotoras, en primer lugar, lo que llamamos espontáneo. Espontáneo es un neumotoras en gente joven y que de repente empieza con dolor, dolor importante, y en algunas ocasiones insuficiencia respiratoria, tiene dificultad para respirar. En una radiografía de tórax se ve perfectamente que hay aire en donde no debe estar y el pulmón tiene menos volumen y se produce un pulmón más pequeño. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Cuando el neumotoras es más del 20% de nuestra capacidad pleural, le ponemos lo que se llama un drenaje pleural, que es un tubo para sacar ese aire y que el pulmón nuevamente vuelva a su lugar que tenía previamente. La segunda causa importante son los traumatismos. Los traumatismos de tórax muchas veces se asocian a fracturas de las costillas y esas costillas rotas producen la rotura del pulmón y también se produce lo mismo. Sale aire y que va a la cavidad pleural. En los casos de traumatismo es importante el que, fundamentalmente, volvamos otra vez a que el pulmón ocupe bien la cavidad pleural y en estos casos es más frecuente colocar un drenaje pleural. Normalmente, con el tubo de tórax, drenaje pleural, se puede resolver el problema. Cuando la herida que tiene el pulmón tarda en cicatrizar, es decir, que pasan días y sigue perdiendo aire ese pulmón, algunas veces tenemos que realizar una intervención quirúrgica. Hoy en día, afortunadamente, tenemos una intervención sencilla y que arregla estas situaciones de neumotorax que se llama videotoracoscopia. Igual que la artroscopia en la rodilla o la laparoscopia para la vesícula, en el tórax llamamos videotoracoscopia y por simples orificios pequeños podemos cerrar esa herida en el pulmón y resolver el problema. Esto, fundamentalmente, es lo que se llama neumotorax. No, 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 no.